buenos días a todos Dios les bendiga en esta mañana es para mí una gran bendición continuar compartiendo la palabra del Señor eh de esta manera virtual confiamos en el Señor que el día el próximo viernes podamos ya estar presencial en nuestra iglesia eh bueno hoy voy a compartir algo que le he titulado investido de poder y quiero que vaya conmigo a la palabra de Dios a Lucas veinticuatro cuarenta y nueve y aquí yo enviaré la promesa de mi padre sobre vosotros la promesa de nuestro padre es el Espíritu Santo pero quedado vosotros en las ciudades de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto esta investidura de poder le fue dada a los discípulos pero no solamente a ellos a todos los que estaban reunidos esperando es la promesa del padre y fueron llenos del Espíritu Santo pero después el apóstol Pablo eh y muchos hombres otros hombres de de Dios fueron llenos del Espíritu Santo hasta el día de hoy todavía Dios sigue invistiendo o eh vistiendo con ese poder de lo alto y llenando con el Espíritu Santo a hombres y mujeres que le aman que le han recibido como señor y salvador y el y el señor los llena de su presencia de su Espíritu Santo y les da esa investidura la palabra investidura significa vestido es una vestimenta es es interesante entender esto y voy a ir a lo a lo natural para primero explicarlo a lo natural para luego llevárselo al mundo espiritual los soldados eh y policías usted cuando los ve vestidos de civil no no se les nota ningún poder ninguna autoridad a no ser que saquen su placa o algo que les que demuestre que tienen poder y autoridad pero cuando usted ya los ve solamente con el uniforme usted identifica que esa persona tiene poder y tiene autoridad entonces eh la vestimenta que ellos tienen les da poder y autoridad eh dice aquí que el el señor le dijo esperen hasta que se les sea puesto ese vestido la verdad estos hombres esperaron y fueron llenos del Espíritu Santo pero su vestimenta nunca cambió físicamente porque es una vestimenta espiritual eh cuando hablamos de vestimenta espiritual es algo que usted no lo puede ver con sus ojos naturales pero hay un mundo espiritual que nos rodea donde hay seres angelicales donde donde hay ángeles querubines serafines donde Dios que mismo que es espíritu y no lo podemos ver a no ser que no lo permita y se nos sea revelado el mundo espiritual pero también hay demonios principados potestades en las regiones celestes o sea en el cielo en el aire y todo esto es un mundo espiritual cuando recibes esa investidura ese ese vestimenta ese vestido espiritual ese mundo espiritual te identifica ese mundo espiritual se da cuenta que el señor te ha puesto esa vestidura en la palabra de Dios en el libro de hechos nos cuenta una historia muy interesante que nos revela o nos explica lo que quiero compartirle en esta mañana habían siete jóvenes estos siete jóvenes eran hijos de un jefe de sacerdotes ellos trataron de liberar a un endemoniado usando el nombre de jesucristo porque habían visto al apóstol pablo a través del nombre de jesús sanar y liberar personas y ellos dijeron bueno nosotros si el apóstol pablo pudo hacerlo nosotros también podemos hacerlo y estos siete jóvenes hijos de un jefe de sacerdotes se enfrentaron con una persona que estaba poseída por un demonios y cuando trataron de liberarlo usando el nombre de jesucristo el endemoniado o el demonio que estaba dentro de esa persona le habló les habló y les dijo y ustedes yo conozco a jesús y sé quién es pablo pero ustedes quienes son o sea en otras palabras este hombre el demonio que estaba en este hombre sabía quién era jesús conocía exactamente quién era pablo pero a ellos no les vio la investidura de poder estos siete muchachos no tenían la vestimenta espiritual ellos solamente estaban tratando de repetir algo que vieron en algún momento y no es jesús es un nombre que es sobre todo nombre pero él no es mágico no es cualquiera no puede usar el nombre de jesús o lo puede usar pero una cosa es usar el nombre de jesús y otra muy diferente es que este nombre funcione y provoque milagros y sanidades para que esto funcione tienes que ser hijo de dios y tienes que tener esa investidura esa vestimenta espiritual para que el nombre del señor jesucristo pueda ser vamos a decir funcione y tenga poder y autoridad en tu vida imagínate que eran siete jóvenes contra uno solo pero dice la biblia que este endemoniado hirió a los siete los desnudo y estos corrieron heridos y desnudos dejado fueron dejados en vergüenza el mundo espiritual es es fascinante es poderoso es muy interesante y a veces no lo comprendemos muy bien pero aquí nos damos cuenta que también no funciona con con fuerza física eran siete jóvenes contra uno en lo físico siete tienen el poder para controlar a una persona pero como no era no es algo físico es algo espiritual siete jóvenes no pudieron con uno porque esta guerra espiritual cuando te enfrentas a una posesión demoníaca no se enfrenta físicamente es un un enfrentamiento espiritual y para enfrentarte espiritualmente a algo necesitas tener esa investidura ese uniforme espiritual que te revel que le revela a satanás y a los demonios que tú tienes ese poder y esa capacidad de usar la autoridad que dios te ha dado en este nuevo año es importante si no has recibido esa investidura pues entiende que primero que todo hay que recibir a jesucristo como señor y salvador y segundo continuar creciendo en la palabra del señor congregarnos en una iglesia donde se nos enseña capacita entrena con la palabra de dios para que en ese proceso el espíritu santo venga y te llene de ese poder y de esa autoridad te coloque esa investidura espiritual y cuando esto ocurre entonces tendrás poder para lo que los discípulos los apóstoles y todo hombre de dios tiene cuando tiene el poder hay muchos que tenemos el poder pero muchos que lo tienen no saben usarlo o no creen que lo tienen o tienen temor a usarlo pero la biblia dice que se nos ha dado un poder una que es sobre todo sobre un poder sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará por eso es tan importante y bien estamos en un tiempo donde cada uno de nosotros como hijo de dios debe pasar de un cristianismo turístico y social a un cristianismo espiritual de revelación de poder y de autoridad como yo paso de ser un turista y un creyente social a un creyente verdaderamente lleno del poder de dios es cuestión de cómo tomo las cosas es cuestión de mi actitud mi obediencia mi entrega mi rendición mi humildad ante dios mi obediencia mi sujeción al señor y a su palabra mi comportamiento mi entrega toda esta es una disciplina espiritual y esto toma tiempo toma esfuerzo pero un turista cristiano no no le interesa esforzarse lo que le interesa es entretenerse y cristianos que caminan solamente en la entretención y en el turismo cristiano como le digo yo pues estas personas difícilmente podrán ver el poder y la autoridad del señor en sus vidas y difícilmente podrán ejercer ese poder esa capacidad tener esa investidura de poder que dios nos ha hecho cuando usted pertenece a un al ejército o o ustedes policía de cualquier nación ese uniforme requiere un respeto es motivo de respeto es un es hay que saberlo portar o sea usted debe ser ejemplo con porque tiene la la autoridad de poseer de usar ese uniforme de la misma manera por eso un creyente turista será difícil que pueda tener la capacidad y el entendimiento y la responsabilidad de usar el uniforme o la vestimenta espiritual vendrán tiempos donde vendrán grandes diferencias en los hijos de dios en los que son turistas y en los que son verdaderamente hombres y mujeres investidos de poder con el uniforme espiritual bueno que dios les bendiga a todos en este maravilloso día le pido a dios que te llene de su poder estamos disfrutando de un año maravilloso donde precisamente estamos hablando de la unción doble doble unción del espíritu santo la doble bendición por eso este tema tan maravilloso que nos abre el apetito para desear buscar y servir y bendecir y obedecer a nuestro dios que dios les bendiga les deseo un glorioso y poderoso día en el nombre de jesucristo y 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